Hola, yo soy Pau Castillo, bienvenidos a este nuevo video. Y ustedes me han preguntado muchas veces, Paola, ¿cuánto mides? En videos te ves alta, a veces no tanto. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente mides? Bueno, pues ustedes en los comentarios. Déjenme aquí abajo, ¿cuánto creen que realmente mido? Ok, para que se den una idea, cuente por favor de espalditas a mí. ¡Paola, me puedo sentar en ti! Fíjate que a mí una vez me pasó algo bien chistoso. Iba caminando por la calle y de pronto ya estaba parada, no, yo creo que... Ah, es cierto, yo iba caminando. Y llega un tipo y me dice, ¿tú eres Maggie Magaña? Y yo, sí. ¡Ay, estás bien alta! ¡Es el maño! ¿Cuánto mides? ¿Realmente cuánto mides? Ok, la medida es... 1.73, un metro 73 centímetros. O sea que... Usted no lo crea. ¿Cuánto mides tú? Sabemos contar perfectamente y básicamente me ganas por... 3 y 2, un 5 y 10. ¡15 centímetros! Dime una ventaja y una desventaja de ser alta. Ok, una ventaja. Alcanzó todo lo que está en la cocina. Mírenla, la cena. Todo, todo. La desventaja. Que siempre me piden que les baje todo. Hay una ventaja muy buena y creo que muchas personas que me están viendo me entenderán y es que puedo comprar en el departamento de niños. Esa es muy buena. El departamento de niños es muy barato. Entonces yo tenis, ropa no tanto, pero tenis sí. Lo compro en el departamento de niños y me sale a mitad de precio. Así que... ¡Qué sacuda! Punto para los chiquitos. Fíjate que eso para mí es complicado. Los pantalones, el tiro siempre me queda... Mira, acá. Los zapatos, digo, no calzo el 14. Pero también es complicado porque mi talla es como la más universal. Entonces es la que siempre compran. Pero a ver, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido por ser... Pues... Fíjate que una vez me tocó abrazar a alguien y olía muy mal y entonces mi cara quedó justamente en su axila. Hace cosas como... ¡Ey, no! ¡Ey, no! Estaba sudorosa, entonces creo que es... Eso fue terrible. Sí, no. Es una cosa muy fea, muy, muy fea. A ver, ¿me voy a poner algo? Ajá. ¿Qué necesitaría para alcanzarte? A ver. Bueno, ahí ya la paso. Ok, imagínate que fueras así de alta. ¿Te gustaría? O si prefieres estar como estás. No, prefieres estar como estoy. O sea, fíjate que... Siempre le pedí a la vida unos cinco centímetros más. Decía cinco, cinco, no necesito más. O sea, yo no quiero estar ni como tú ni como yo. Pero la verdad es que ahora estoy muy contenta. Le he encontrado muchas ventajas. Me puedo sentar en cualquier lugar. Sí. Puedo estar en cualquier lugar. En los aviones es muy cómodo. No sé, porque yo veo que todas las personas van muy incómodas. Yo hasta puedo subir mis piernitas en todos lados y acomodarme. Me duerme en closets, me duerme en sillones, así. ¿Qué fue en todos lados? Fíjate que yo en un principio, o sea, cuando estaba más niña, no me gustaba ser alta. Porque de todas mis amigas, pues yo siempre era la que sobresalía y no me gustaba porque pues era como de la gigantona y así. Pero conforme crecí, sí me gustó y al final sí me gustaría medir 1.75. Ok, algo de lo que está padre de ser alta es que una vez en Halloween pues no tenía disfraces. Entonces dije, ay, ¿de qué me he visto? ¿De qué me he visto? ¿De qué me he visto? O pues hay unas... Es como una fruta que es un guamúchil y está en árboles. Entonces para tú bajarlos hay un palo guamúchilero. Entonces solo me metí el café y un ganchito aquí. ¿Eso lo hacen en Colima? Sí. Yo la verdad es que mis experiencias no han sido muy buenas porque una vez me metieron en una maleta. ¿Es en serio? Es real. Me metieron en una maleta ahí y pues me dejaron ahí un... Es broma. No, no, es real. Es real. Es real. Ok, Pau, entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuánto mides verdaderamente? Mido. Y yo. ¿Solo está con ese? A ver, ustedes, adivinen, adivinen. 1,58 centímetros. ¿Qué? 1,58. 1,58. Es que esa es la medida de las celebridades, ¿eh? Exactamente. Tipo hielo. Salma Kayek. Salma Kayek. Muy bien. Cosa las cartas. Todo, todo, todo. Increíble. Así que ustedes cuéntanos en los comentarios cuánto creían que realmente medía yo y cuánto realmente creían que medía Maggi. También díganos cuánto miden ustedes, qué historias chistosas o feas también tienen. Y si ustedes quisieran estar más altas o más chuparritos. Y no te olvides de compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Pau Castillo y yo soy Maggi Magaña. Les mandamos un besote y nos vemos en el próximo video. Chao.